Hola a todos, mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les avalaré de diversos temas relacionados a los libros. Pues haré esta ocasión el segundo book haul del canal y básicamente ese es el book haul del mes de septiembre. Aquí en mi país se celebró la Feria Internacional del Libro, así que pude conseguir algunos libros y también les mostraré otras compras que hice fuera de la Feria de Libros. Son en total 26 libros, así que vamos a empezar con el video. Y primero que todo le quiero agradecer mucho a Océano porque me obsequió Harry Potter y El Legado Maldito. Esta es una de sus novedades y en la actualidad lo estoy leyendo, así que esperen muy pronto que se enseñe en el canal. También en el mismo style de Océano pude conseguir algunos libros porque estaban a excelentes precios uno de estos fue Pequeñas Mentirosas de Sarah Shepard. Seguro ustedes ya han visto la serie, es el primer libro de una larga saga. Yo también soy muy fan de la serie, pero le quise dar una oportunidad de este libro ya que es bastante corto. Tiene aproximadamente 247 páginas y aprecien la portada que están las chicas también de la serie. También tengo por acá Un Fantástico en Nueva York de Lorna Graham. Y la verdad es que quería este libro desde hace algunas semanas y por fin lo tengo, así que gracias Carolyn por el regalo. Seguió este hermoso libro, de verdad que está precioso y estaba a muy buen precio. Océano y es El Libro de los Pioneros, Inventos y Descubrimientos que Cambiaron al Mundo de Theo Gómez. O sea, este libro estaba a un excelente precio y les voy a mostrar algunas de las imágenes que tienen para que la puedan ver. Por ejemplo, miren, o sea, es un tipo de enciclopedia y es de muy alta calidad. Y quería esto y mi amiga me lo sé. Y también tengo por aquí Traicionada, que es la segunda parte de la saga de La Casa de la Noche, que la conseguí también en el Estadio Océano a muy buen precio. El primer libro me gustó muchísimo. También compré el tercero, pero lo mandé a comprar con una amiga mía, así que no lo tengo en físico, pero les pondré una imagen por aquí. También en la feria de libros pude conseguir algunos libros en varios stands, así que se los mostraré aleatoriamente, no recuerdo exactamente los nombres. Aquí tengo por ejemplo esta novela que se llama Cheryl Woods Romance en la Bahía. Ese libro me llamó la atención, así que lo tomé porque estaba muy muy barato. También está aquí una versión súper corta del clásico de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. A orillas del niño Piedra me sentí y lloré, que estoy tratando de hacer una colección de los libros de Pueblo Coelho, porque en verdad solamente han ido tres, que son Brida, Once Minutos y El Alquimista, y dos de estos tres me gustaron, así que quiero pues probar con este autor. Al igual que conseguí de Pueblo Coelho, Verónica Decide Morir. Este sí que me ha hablado muy muy bien, así que estoy muy ansiosa de leerlo. También compré otro clásico súper pequeño, o sea una versión de bolsillo, y es El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher. Miren qué pequeño es, y tiene muy pocas páginas, 87 páginas. Es una versión resumida de este clásico. Y en una tiendecita de segunda mano también pude conseguir algunos libros súper súper baratos, o sea demasiado baratos. Pude conseguir un pequeño manual de francés, también se llama Le Francais, y tiene algunos japoneses aquí que no entiendo para nada. Al igual que este libro que es parte de una saga, y después de que lo compré me di cuenta que es la tercera parte. Este es de segunda mano, pero está muy bien cuidado, y se llama The Revenge of the Wannabees de Lizzie Harrison. Y miren aquí la portada, es más o menos por lo que pude leer de... un tipo como Boss Girl o algo así. Me conseguí en esa misma tienda, esta versión en francés, del libro de Agatha Christie, Destination au connu, francés. Y de verdad que estoy muy ilusionada porque como les dije en unos videos pasados, estoy aprendiendo francés, así que vamos a ver qué tal. También en la feria de libros recibí algunos obsequios de autores y de editores. Recibiré este, que es Chessy de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Muchas gracias a Romina Bayo, quien fue quien me lo obsequió. También pude conseguir un stand-in diálogo con Juan Pablo Duarte de Marialita Cedeno de Fernández. Todo está, que es de Jacqueline Romero. Esto es un tipo de cuento infantil, pero tiene muy muy buenas ilustraciones, de muy buena calidad y de verdad que espero leerlo porque según lo que pude ver está muy interesante. Me regaló una escritora dominicana detrás de octubre de Natacha Félix Franco y de verdad que me encanta esta portada. Además estamos en octubre y es perfecto para leerlo. Y las ilustraciones son hermosas. Al igual que me regalaron la Rebellion Zombie de Iliana Sineto, que está muy divertido de verdad, o sea no había visto nada igual a esto. Y si quieren puedo hacer un wrap up de todos los libros que leeré para que sepa más o menos de qué trata. Y por último Financieramente Estabio de Melvin Félix. Ese es un libro de economía que también me obsequiaron en la feria del libro. Pero no todo fue la feria del libro, también yo pude conseguir otros libros. Y uno de esos fue El Niño con el Pijama de Rayas de John Boyne. Ese yo lo quería leer desde hace mucho tiempo y es que tengo una colección de libros de la Segunda Guerra Mundial y de verdad es que está genial porque tiene 217 páginas. Y también La Espada de Cristal que es la segunda parte de La Reina Roja de Victoria Aveyard. Ese libro está muy lindo. Estos dos libros los conseguí en librería Dominicana a muy buen precio, así que se los dejaré aquí debajo, el link de su página para que los puedan comprar. Este en específico me gustó. Este es una novedad de Océano, Gran Travesía, o sea miren qué lindo está la portada. Y también les quiero enseñar por aquí dentro el diseño, o sea eso está hermoso, me encanta. Y por último les mostraré mis compras de Amazon que compré seis libros. Y el primero que les voy a mostrar es Red Queen o Reina Roja de Victoria Aveyard, que es la primera parte. Va a dar cristal también de Victoria Aveyard. Me gusta más la edición en español, está más bonita, miren pueden ver aquí la portada. Y está en inglés y lo quiero leer muy pronto porque he visto muy muy buenas críticas de este libro. Y por último, pero nada menos importante, les enseñaré mi última compra ya de este book haul. Y es, tan 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 tan, el box set de Percy Jackson. Esos libros están en inglés, los pueden conseguir aquí en República Dominicana, en librería dominicana. De verdad es que los compré en inglés porque desde hace dos años había visto estas ediciones. Y era como que yo los quería mucho, los tenía en mi lista de Amazon desde hace mucho. Así que se me presentó la oportunidad de conseguirlos y de verdad es que están preciosos. Pueden ver aquí el box set, aquí está, bueno está al revés, ahora que lo veo, miren. Pero aquí está como una figura de Manhattan y pueden ver pues la caja, que linda está. Y aquí les voy a sacar los libros para que los puedan ver. Primero, esto trajo este pequeño póster que con todos los libros unidos sale de estas imágenes. El primero es Percy Jackson and the Lighting Thief o Percy Jackson y el Ladrón del Rayo de Brick Ray Jordan. Miren qué linda está la portada. El segundo libro es Percy Jackson and the Sea of Monsters o Percy Jackson y el Mar de Monstruos. Miren qué lindo está. Percy Jackson and the Titan Scourge o Percy Jackson y la Maldición del Titán. El último es Percy Jackson and the Battle of the Labyrinth o Percy Jackson y la Batalla del Laberinto. El último es Percy Jackson and the Last Olympian o Percy Jackson y el Último Olimpo. Todos por Rick Ray Jordan. Esos libros están súper, súper lindos. Antes de terminar el video les voy a recordar que hay una lectura conjunta en el canal de Aristóteles y Dante. Descubren los secretos del universo. También muchas gracias por ver este video. Díganme si han leído alguno de estos libros. Cual quieren que yo lea primero. Qué les pareció el book haul. Fueron 26 libros en total así que me siento muy agradecida de haber obtenido todos estos libros. También le agradezco nuevamente a Océano por obsequiarme Harry Potter y El Legado Maldito. Y va a haber una reseña muy pronto en el canal. De verdad que la fría del libro este año estuvo muy bien. Y recuerden que tengo algunas áreas sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Guttrice, mi Instagram y mi blog. Me pueden escribir cuando quieras. Se los dejaré también aquí en la parte de abajo. Y también recuerden que le pueden dar like a este video, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye. Porque no puedo con todos, son 26 en total. Pero miren algunos de los libros y la verdad que ya no tengo espacio en mi librero para tenerlos. Así que básicamente tengo los libros en cajas.